Bueno, buen día a todos los presentes. Buen día a Juan, a todos los miembros del Consejo Directivo de la Cooperativa Eléctrica de Salto, a los miembros del Consejo Directivo de la Cooperativa de GAN. Un agradecimiento muy especial al Ingeniero Martelli. Y por supuesto queda para presentar las personas que están conmigo conduciendo esta conferencia de prensa. Gracias al Presidente de la Cooperativa Eléctrica de Salto, Oscar Trota, que está acá. Gracias al Presidente de la Cooperativa Eléctrica de GAN, Jorge Cardoso. Y por supuesto, creo que las dos figuras principales que las dejé para lo último, el Representante de la Dirección Provincial de Energía, el Ingeniero Juan Carlos Martins Cavaco. Y la empresa contratista, el que va a estar a cargo de la obra, el señor Bernabé Simonetti, si no me equivoco. Bueno, los quise convocar a ustedes porque me parece que es una obra de las más importantes que hace esta Administración. en estos últimos cuatro años de mi gestión, yo creo que es la obra más importante. Conjuntamente con alguna obra de asfalto, que también es importante, pero que GAN tenga energía como la va a tener en un tendido de alrededor de 13 kilómetros y medio, 13 kilómetros, 400, si no me equivoco, en que esta empresa va a trabajar con una duración de un año, si no me equivoco, y con un monto la obra de alrededor de 360 millones de pesos, me parece que es importante que ustedes escuchen porque GAN estaba un poco carente de energía. Y bueno, esta obra lo que le va a dar, le va a dar mayor realce a la localidad y aparte de darle mayor realce a la localidad, si hay alguna empresa que se quiera instalar en una ciudad tan progresista y tan importante como GAN, nosotros la consideramos importante, en el cual tiene muchas comodidades, pero que faltaba esto, bueno, creo que se va a poder instalar con algo más. Así que el agradecimiento muy especial a la cooperativa eléctrica de Salto, que va a tener un poco el comando después conjuntamente con la de GAN, vamos a trabajar como hacemos todas las obras nosotros, que las hacemos todas en conjunto, pero por eso que ustedes participen, para nosotros nos pone muy contentos. Así que con estas palabras y con el monto, contarles el monto de la obra que realmente me parece, las especificaciones técnicas lo dirán los que lo tengan que decir, pero a nosotros resulta que ustedes se tenían que enterar para que transmitan esto al pueblo de Salto, que me parece que, y vuelvo a ver, valga la redundancia, me parece que es de importancia, es de importancia. Así que yo lo dejo, no sé quién va a tomar la palabra de ustedes, pero lo dejo con el ingeniero, con los presidentes, pero comencemos para que ustedes se enteren mejor. Bien, quiero hablar de usted. ¿Qué tal, buenos días a todos? Buenos días a todos, nosotros somos de la empresa Leimer, primero le queremos agradecer a la municipalidad por el espacio que nos dan de poder difundir esta obra, a la dirección de energía por seguir confiando en nosotros. Nosotros vamos a realizar una obra que es una obra muy importante para la localidad de GAN, es una línea de 33 kilovolts, que le va a mejorar el servicio eléctrico, la calidad del servicio eléctrico, y además, como decía el Intendente, va a posibilitar que empresas se instalen en el lugar y que posiblemente crezca industrialmente GAN y la zona. Nosotros tenemos un plazo de 12 meses de obra y, bueno, vamos a estar trabajando y lo vamos a hacer de la mejor manera como lo venimos haciendo. ¿Es un manco de cuánto va a hablar? De aproximadamente 360 millones. Hay que destacar dos o tres cosas que me parece que son significativas. Lo que me dice el ingeniero ahí es que es la obra, por el momento, hay algunas más de esta envergadura, más importante que saca la provincia, y la saca en Salto, es decir, ¿qué? La saca en Salto. La saca en GAN, para GAN, y la vamos a manejar entre todos a esta obra. Ahí hay un mapa que ustedes pueden ver, yo no lo puedo explicar ese mapa porque no lo conozco, porque hay una parte que va de la obra, va en forma subterránea, y después otra forma, y otra que va en forma aérea la obra. No sé, ingeniero, la parte subterránea, no sé cuántos metros son, y cuánto es la parte, si usted quiere agregar algo de eso, porque yo no estoy en condiciones de hacerlo. Sí, la obra está proyectada de hacer una parte subterránea, que sería la salida de la estación transformadora de Transva, son aproximadamente unos 800 metros, y luego comenzaría en forma aérea unos 12 kilómetros hasta la localidad de GAN. Eso es lo que está proyectado, obviamente que todavía tenemos que hacer la ingeniería de detalle, y bueno, veremos si hay alguna modificación o no. No, perdón, comienza en forma subterránea, que sería la línea roja, hasta cruzar la ruta, y luego en amarillo está marcada lo que sería la parte aérea de la línea. Por favor. ¿Alguna pregunta más? ¿Vos tampoco lo preguntás más? No, lo bueno está para destacar que no solamente va a ser para la empresa, sino que va a ser para todos los usuarios en realidad, para todos los vecinos. Sí, claro. Aumenta la capacidad operativa. Bueno. ¿La línea de cuánto es? 30. 33 la línea. La línea tiene una tensión de 33 global, sí. ¿Y cómo sería ejecutarse por dos veces? Nosotros estamos ya por firmar el acta de inicio de obra, y tenemos un plazo de 12 meses a partir de la firma del acta. Nosotros estimamos que vamos a estar el próximo mes realizando el proyecto, y a partir de ahí, una vez que lo tengamos definido, ya comenzaremos con la ejecución de la línea y la subestación. No, 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 desde octubre. Sí, sí, mediados de octubre, fin de octubre, tendríamos que estar arrancando. El contrato se firmó el 18 de agosto. Ah, se firmó el 18 de agosto y está con todos los trámites administrativos y estimamos que para octubre, mediados, fines de octubre, ya estaríamos empezando. Agradecerles. Agradecerles a todos. Agradecerles a todos.